Max, bien, pues para que nos des tu valoración tú como especialista, como ex juez, como expresidente de esta propuesta que intenta ser vitalicios de por vida a los jueces la verdad que está generando muchísimo ruido en muchos sectores de quién quiere proteger a quién o por qué Max, y es una propuesta del gobierno de Sonora, Max Gutiérrez Bueno, quiero expresar mi opinión con base en la Constitución Federal que yo creo que tiene los aspectos esenciales que deben ser atendidos, deben ser cumplimentados o acatados por todas las legislaturas locales y se refiere a los requisitos de elegibilidad de los magistrados en cuanto a lo que se debe cumplir por los mismos son los mismos que para ser, son los los que señala la Constitución Federal para ser ministros ser ciudadano mexicano tener cuando menos 35 años de edad tener el título con no menos de 10 años de antigüedad la buena reputación haber residido en el país en este caso en Sonora cuando menos los últimos dos años bueno, esos son los requisitos que señala la Constitución para ser ministro y aquí nos ha comentado un artículo que es muy importante de la propia Constitución Federal que es el artículo 116 de la Constitución que establece bases y lineamientos para los poderes de los estados tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial en este artículo 116 se establece claramente que los nombramientos de los magistrados de los estados pues deberán recaer preferentemente en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y providad en la participación de justicia pero también dicen o que se hayan distinguido por su honorabilidad competencia y antecedentes profesionales en ejercicio de la actividad jurídica entonces este artículo de la de la Constitución 116 rige para todos los poderes de los estados de la república y es específico en cuanto a la cuestión del poder judicial esto viene en la fracción tercera de 116 esta base constitucional pues a mi yendo a lo que es la letra es la misma pues establece un lineamiento muy claro en cuanto a los requisitos que se deben de cumplir pero también la elegibilidad de personas que aunque no estén en la impartición de justicia pues sean distinguidos por su honorabilidad competencia y antecedentes profesionales así está la Constitución Federal y la de su honor actualmente pues reza más o menos es lo mismo por no decir que es idéntica aquella disposición entonces yo creo que la Constitución local debe seguir atendiendo lo que literalmente establece la federal pues no se puede no la puede contradecir si la Constitución se establece en otros requisitos pues se hace una restricción en cuanto a quienes pueden ser magistrados porque la iniciativa local pretende que se restrinja a quienes estén como magistrados regionales del circuito con designación definitiva y esa restricción pues no la contempla la Constitución Federal insisto en cuanto a la en cuanto a la disposición expresa que tiene en cuanto a la designación de magistrados del Supremo Tribunal yo creo que ahí a mi juicio pues no procedería que el Congreso hiciese la reforma en esos términos sino simplemente conservar tal cual está ese artículo para seguir atendiendo seguir acatando literalmente lo que dice la Constitución Federal ese es el punto que yo creo que es fundamental no perder de vista lo que dice el artículo 116 de la Constitución Federal en la fracción tercera ¿no? Entonces tú lo que me das a entender es ¿sería inconstitucional? ¿esa propuesta es inconstitucional? Sería inconstitucional porque se apartaría de lo que dice la fracción tercera de 116 porque da esas dices será preferentemente sobre quienes estén o hayan prestado servicios con probabilidad de eficiencia en la impartición de justicia quienes estén impartiendo justicia pero da la ayuntiva también o quienes pues tengan esa honorabilidad y reconocimiento en cualquier otra rama del ejercicio profesional así es como está la Constitución Federal entonces tendría que la Constitución Federal modificarse para permitir otras variables u otras modalidades pero es lo básico que establece allá y si yo creo que se hace una reforma aquí en Sonora a la Constitución local sería contrario a la Constitución Federal y puede dar lugar a acciones de inconstitucionalidad que ya se rigen por otras disposiciones de la propia Constitución Federal la Constitución Federal es decir así es iría en contra de Federal qué recurso hay en la propia Constitución Federal la acción de inconstitucionalidad pero está sujeta a términos y está sujeta a ciertas entidades que pueden plantear esa acción pues no por ejemplo la tercera parte de los integrantes de la legislatura local el consejero jurídico por parte del ejecutivo federal y posiblemente posiblemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos así es como llevo este panorama Luis Alberto de lo que se está ahorita ventilando ahí es muy importante porque pues tú eres expresidente nunca en tu presidencia se presentó algo así o es decir no sé la verdad ha sorprendido a muchos sectores la verdad cimbrado la noticia ayer cimbró a nivel estatal y por muchos sectores decir bueno a quién por qué se les está ocurriendo en el gobierno de Sonora hacer jueces así a ver cuál es la función de un magistrado un juez regional Max para la gente que no pueda dimensionar porque el lenguaje es jurídico y los jueces son técnicos de Chirita voy con un caso por acá cuál es la función de un juez regional y un magistrado regional y por qué quieren hacerlo vitalicio qué intereses guardan ahí o guardarían bueno ahorita tengo otros comentarios de los que trae la constitución federal en cuanto a la reelección o ratificación de magistrados el magistrado regional atiende básicamente recursos de apelación en materia civil mercantil penal pero de importancia o cuantías inferiores a las que les corresponden al supremo tribunal de justicia por ejemplo en materia penal los delitos no graves por ejemplo en materia civil y mercantil hasta ciertas cuantías son magistrados que atienden apelaciones esto se cree por allá a principios de los 90 y ha venido funcionando son tribunales regionales en un principio fueron salas regionales ahí en Ciudad Abregón en Hermosillo y en Caborca y han venido funcionando con buena regularidad yo conozco a la gente que hay buenos magistrados y buenos magistrados regionales como los hay jueces también y este yo creo que por el lado de la composición profesional y humana de poder judicial pues si se distingue este poder judicial respecto a poder judicial de otras entidades federativas hay buenos magistrados claro que también hay gente que que pudieran no entrar en esa en esa clasificación en esa categoría pero yo creo que prevalece que lo que es el buen desempeño del poder judicial del estado ahora ¿por qué remarco yo esta cuestión estos aspectos de la constitución federal? porque eso debe de regir en toda la república pues no siempre hemos sido partidarios de la carrera judicial de que la gente que entra a primeros niveles pues a través de su trabajo de su desempeño de la evaluación de los mismos pues vayan ascendiendo y la aspiración máxima pues es de ser magistrado del supremo tribunal de justicia pero aquí la constitución por eso es el eje de todo este razonamiento lo que dice la constitución federal de cómo deben de integrarse los poderes judiciales no solamente el federal sino los locales y hace la equiparación ministro se equipara a magistrado del tribunal en cuanto a los requisitos para elegirlo y en cuanto a que pueden ser quienes estén preferentemente preferentemente quienes estén en el desempeño de la de la judicatura pero también abre la disyuntiva y esa disyuntiva no se puede eliminar por una constitución local ahora pues así lo hicieron con el congreso digo la verdad también la gente lo está viendo absurdo todo esto adiciono algo ahí Luis Alberto sí para concluir hay jurisprudencia del pleno de la suprema corte de justicia que ya juzgó estas situaciones en el caso del estado de Morelos pues no yo creo que es importante que se vea con detenimiento todo esto del 116 fracción tercera la jurisprudencia de la corte para que pues se haga lo que es lo conveniente pudiera haber otro tipo de reformas yo creo para ajustar la masa a la federal pero no en cuanto a este requisito bien pudiera haber otra bien pues está interesante tu planteamiento Max yo creo que el debate apenas empieza veremos no ha querido nadie del gobierno dar la explicación pero la iniciativa es del gobierno de Sonora está muy clara muy vaya de alguna manera visible y es el sector y la gente lo está viendo ya como una especie de protección o de blindaje sexenal es decir y sería un caso sería un caso único no hay en otro estado así verdad esto no mi comentario es estrictamente conforme a la constitución es jurídico no no mis comentarios los que estoy haciendo son míos es decir correcto no no pero tú me estás dando una interpretación jurídica que es inconstitucional sería inconstitucional chocaría se resolvería se resolvería mediante una controversia constitucional en la corte se llama acción de inconstitucionalidad que tendría su término para interponerla y ciertos ciertos entes lo pueden hacer nada más exacto por eso es decir en la corte en dado caso se hace la corte lo resolvería y sería es el pleno de la suprema corte integrado por todos los ministros tendría que resolver esto más allá que lleguen a la corte el mensaje que se está dando es la verdad muy pero muy inquietante a los sectores Max te agradezco mucho como siempre estamos en contacto a mí Luis Alberto nos buscamos la hora buenos días claro que sí Max Gutiérrez 40 los sectores no no Gracias.